¡Vamos a la pista! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos a la pista en mi corazón! Y me llega al cielo, rato más cortito El pecho muy grosso que te hagan al Me va de descanso, me tengo miedo A mi lado no me arrepentirás Tú no necesitas sacarlo Tú no necesitas sacarlo ¡Vamos a la pista! 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 ¿Tú no necesitas sacarlo? Tú no necesitas sabiendo No te daña los superas sonido, no te daña los superas sonido No necesitas sacarlo, no necesitas sacarlo Traes dentro de mi corazón y me llevas en el fondo contigo Y de te lo que no soy de trampa más Cuando me descanso, te dejo a mí A mi lado no me arrepentirás No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo